México dispone de 11.500 kilómetros de litorales, con acceso a los océanos Pacífico y Atlántico, lo cual lo hace un país altamente competitivo en el ramo marítimo. Tiene cuatro grandes puertos, Veracruz, Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, ubicados en la zona centro del país, donde se genera 51% de la riqueza nacional. Allí se localizan los clústeres industriales de los sectores automotriz, autopartes, aeronáutica, electrónica, alimentos y bebidas, software y textiles, que ofrecen más de 13 millones de empleos. El Sistema Portuario Nacional cuenta con 102 puertos y 15 terminales sobre los litorales del Pacífico y Golfo de México, los cuales registraron una capacidad de carga de 400 millones de toneladas en 2016, que incluyen importaciones y exportaciones, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Con acceso a dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, además del Mar Caribe y el Mar de Cortés, y un total de 117 puertos y terminales habilitados, México está destinado a ser una plataforma logística de talla mundial. Los 117 puntos portuarios trabajan con 183 líneas navieras regulares, que se mueven en cinco tipos de buques, los cuales pueden ser de carga, especializados de servicios portuarios, de pasajeros y de crucero. Con información de Guadalupe Pineda Gutiérrez, Notimex.